Y tu huella por seguirte aquí, siempre estaba triste y ahora soy feliz Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Que no la vejo, ya son las dos y no viene Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Música Pero yo sigo, sigo buscando lo mejor, mamá, yo tengo sabor Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad El amor es ciego y esa es la verdad, yo caminando contigo y tu hueso la madre Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad La realidad es nacer y morir, nacer y morir es la realidad Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Contigo aprendí, contigo aprendí que mucho, que mucho yo se muerecha Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad CC por Antarctica Films Argentina